Por aquí Hay pocos juegos de lucha más disfrutones que Mortal Kombat 1 Una mezcla casi perfecta de espectáculo visual, buen control, mucho contenido, violencia, gore y algo de humor En nuestro análisis ya os contamos que nos encantó y por eso deseábamos poner las zarpas en su expansión más importante Igual que pasó con Aftermath para Mortal Kombat 11 En esta ocasión se acaba de estrenar la expansión El Reinado del Caos Un paquete que añade 5 nuevos capítulos con su correspondiente ristra de combates al modo historia Y para continuar con la segunda temporada del juego también incorpora 6 luchadores más Los 3 primeros son Cyrax, Sector y Noob Saibot Personajes que son fundamentales en esta nueva trama Se pueden usar desde el momento de la compra de la expansión Y más adelante llegarán los platos fuertes en forma de más luchadores invitados Ghostface de Scream, el T-1000 de Terminator 2 y Conan el Bárbaro, por supuesto con la cara de Arnold Schwarzenegger Además una actualización gratuita permite desde ya que todo el mundo disfrute de nuevo contenido extra 4 escenarios nuevos, el regreso de los desafíos rotatorios de las torres del tiempo Y atención, el estreno de los Animalities como movimientos finales para todos los luchadores del juego Nada mal para ser una actualización por la patilla Centrándonos en el contenido de pago, el plato fuerte por ahora es esa expansión de la historia Que arranca después de los acontecimientos principales de Mortal Kombat 1 con un nuevo villano Una versión titán de Havik, el asquerosete luchador zombie Ha aprendido a manipular las diferentes líneas temporales del multiverso Y pretende compactarlas todas en una sola realidad Así él se convertirá en amo y señor de toda la existencia con un solo propósito Que reine el caos y todo se resuelva mediante las peleas que él vaya decidiendo Como podréis intuir, la historia es bastante boba Y tampoco es que la original fuera como para llevarse un Oscar, la verdad Y actúa meramente como excusa para presentarnos a los nuevos luchadores Y más variantes de los ya conocidos Incluida una versión punk de Mileena Así podremos entender el origen de Noob Saibot Y familiarizarnos con las nuevas versiones femeninas de Syrax y Sektor Es una pena que no haya personajes nuevos dentro de este lore Pero es verdad que los trasfondos de estas tres reincorporaciones están más trabajados Por supuesto también vuelven a la palestra otros luchadores de la historia original Aunque no todos, mención especial una vez más para un Johnny Cage Esta vez con una versión alternativa muy gachonda Que actúa muy bien como alivio cómico El problema principal de esta expansión de la historia es que toman muy pocos riesgos Y los combates no tienen nada de especial A pesar de que las escenas introductorias, numerosas y muy espectaculares Podrían dar pie a escenarios rotatorios o trampas durante la pelea Algo que es muy habitual dentro de las partidas de Mortal Kombat Pero nada de eso se aprovecha Por su parte, Havik resulta bastante divertido como villano Especialmente por lo rematadamente asqueroso que es Usando sus propios miembros cercenados Pero ni sus motivaciones ni su combate final Parecen a la altura de villanos previos como Crónica o el propio Shang Tsung Mención especial una vez más para el trabajado doblaje al castellano Con nuevas incorporaciones como José Meco, Broly en Dragon Ball Super En el papel de Noob Saibot Al final os podréis pasar este, digamos, segundo capítulo del modo historia En un par de tardes sin mucho esfuerzo Siempre da gusto regresar a los combates de Mortal Kombat 1 Y en ese sentido nos lo hemos pasado bien Pero el precio de 50 eurazos para esta expansión Parece poco justificado para lo poco que dura la trama Por supuesto, lo mejor está por llegar Nos referimos a esos luchadores extra que se unirán a los que ya llegaron a la primera temporada Como Pacificador, Omni-Man o Patriota, entre otros Poder dar pie a semejante crossover de supertipos va a ser muy divertido Estamos seguros Hasta que eso llegue, casi resulta más interesante el contenido gratuito que este de pago Pero en cualquier caso, mantenemos la reivindicación de Mortal Kombat 1 Como un juego que es pura diversión sin complejos Si queréis algo más de sustancia y os lo podéis permitir Quizá deberíais decir Get over here Get over here Get over here